Si, 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 si ¿Por qué está mal en mi sentado? Porque está una temperatura No tiene que quitar toda la menuda Porque toda la menuda es la misma Tiene que quitarla al lado No, tiene que quitarla, no No Mira Esa es tóxico Escúcheme Esa es tóxico Déjalo nomás, déjalo nomás Pero la va a quitar toda Porque es la misma Es la misma que me viene a la cara Es la misma Es la misma Es la misma Y no le hacen nada La gente todos los días mira devolver Y no le hacen nada Y no le hacen nada Y ellos saben lo que están viendo Ya no le hacen nada Ya 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 no Ya no Quedaron felices Salieron bien para la foto Quedaron felices o no Me quitaron mi sentado ¿Dónde está el presidente? ¿Cuánta suerte es suelto? ¿Yaco, a dónde está? A ver. ¿A dónde está? ¡Vámonos! ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Desgraciadamente, eso es lo que tenemos que llegar. ¡Una maldad! ¡Una maldad! ¡Una maldad! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una maldad que está haciendo! ¡Usted viene a comprar acá abajo! ¡Espúchame qué compra! ¡Usted sabe! ¡Yjeta! 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 ¡Toda! ¡Toda que tenía problemas! ¡Yjeta está buena! ¡Señora, por favor! ¡Pues si es lo mismo, po! ¡No, justo! ¡No, no! ¡Le estamos mostrando la salallía! ¡Esta es la obligación de mantener el hielo! ¡Legamos nosotros y le ponen el hielo! ¡Estos productos los viejas los traen!